Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo Y más, mil sueños más, viví a mi modo Dolor lo conocí y recibí compensaciones Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodos Y más, mil sueños más, viví a mi modo Ese fui yo que arremetí Si hasta el azar quise perseguir Si me oculté, si me arriesgué Lo que perdí, no lo lloré Porque viví, siempre viví a mi manera Amé, también sufrí y compartí Caminos largos perdí Rescaté, más no guardé Tiempos amargos Jamás me arrepentí Si amando ti, mi vida entera Lloré Y si reí Fue a mi manera ¿Qué era Qué pueden decir o criticar Si yo aprendí a denunciar Si hay que morir Y hay que pasar Nada dejen Nada dejen Sin entregar Porque viví Siempre viví A mi manera Había Ni 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 Ni